Would you stop your guns If I had you on my side Hola, hola a todos Vamos echando las partillas a Rocket League Bien, vale, este es mi cochecito Lo hemos puesto Por lo poco que tengo Ahí, lo que veis Lo poco que me han dado Con esas ruedacas que me molan mazo No, he buscado una partida Vamos ya para la línea Mira, con delicadeza Oye, voy a dejar el compañero Ya estamos ahí en la parte Vale, oigo que se me apaga la tele Oh my god Ya estamos ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Que no se la bola hay ¡Ah! ¡No se la bola! ¡Ah! ¡No se la bola! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ah! 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 No, 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 no. Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!